The Genius B&B Pro Shots Princesa He pensado tanto en ti Y la verdad es que Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Creo que esta vez tuve mucha suerte De topar contigo y el robo no se te Te diré sinceramente Que en mi corazón siempre estarás presente Y al no te quiero lastimar Solo quiero que juntos podamos estar Chica convierte mi sueño en realidad El de ella algún día Tus labios besar Y digas Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima ¿Qué voy a hacer sin ti? No sabes cuánto significas para mí Entre más pasan horas te alejas de mí Y lo que deseo es hacerte feliz Dame una oportunidad Solo no creo poder durar un minuto más Sin ti al pasar una hora es una eternidad Mi corazón sin tu amor no puede palpitar Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Dame tu calor que es como un abrigo Si no lo tuviese moriría de frío Eres como una gran huella preciosa La quisiera tener pero es muy valiosa El soñar tenerte me hace feliz Pero me doy cuenta que no es así Cuando despierto y no estás aquí Sinceramente no puedo seguir así Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Creo que esta vez tuve mucha suerte De topar contigo y al conocerte Te diré sinceramente Que en mi corazón siempre estarás presente Ya no te quiero lastimar Solo quiero que juntos podamos estar La chica convierte mi sueño en realidad El de ella algún día Tus labios besar Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Quisiera que seas mía Y sentir tu calor en las noches frías Llena mi alma vacía Tu ausencia es lo que me lastima Tu ausencia es lo que me lastima Tu ausencia es lo que me lastima